La vida continúa. Carla Tarazona se encuentra enfocada en su trabajo de animación de eventos. El domingo 18 de septiembre se presentó a la inauguración del Complejo Santa María, en Caraballo, donde también estuvo la orquesta de Cristian Domínguez. A pesar de estar a metros de distancia, ambos no se cruzaron en ningún momento. La conductora de ID mañana y saludó a la Gran Orquesta Internacional aproximadamente a la 1.12 am. No obstante, el intérprete solo apareció en el escenario cuando Carla Tarazona se fue. Tarazona precisó que, a pesar de todo, cumplió con su contrato. Las cosas claras, a mí me contrataron para la inauguración. Mi trabajo acababa cuando presentaba a la Gran Orquesta Internacional. Subí al escenario, presenté a la orquesta, no tenía que presentar a nadie. Cumplí con mi chamba y lo demás ni idea, reveló al trome. Me tomé fotos con las personas, no tenía que hacer nada más. Por mi parte, todo en paz y tranquila. Continúo con mis cosas, lo demás no es mi rollo, agregó. ¿Carla Tarazona retomó la conducción de eventos tras finalizar su relación con Rafael? La conductora de televisión Carla Tarazona desmintió haber retomado la animación de eventos tras su ruptura con Rafael Fernández. Indicó que siempre estuvo en el rubro. Justo decía, hay que continuar, aquí nadie renace, se continúa. Sigo en la radio, en la TV y eventos. No hay pretextos para detenerse. El vago es el único que se lamenta. La vida sigue. Solo hay que levantarse y continuar, comentó al referido medio.